El Instituto Nacional Electoral INE informó que de los 66 módulos de atención ciudadana que funcionan en la entidad veracruzana, 21 ofrecen servicio los sábados con el fin de atender mejor a los ciudadanos. En estos módulos se pueden hacer trámites de inscripciones al padrón electoral, renovar o reponer la mica por pérdida de vigencia, por cambio de domicilio, por errores en los datos y por deterioro o extravío. Los 21 módulos que darán servicio los sábados hasta el 22 de enero del 2024 son los de Pánuco, Álamo Temapache, Cozoleacaque, Poza Rica, Papantla, Martínez de la Torre, Emiliano Zapata, La Antigua, Coatepec, Coatzacoalcos, Huatuzco, Minatitlán, Orizaba, Córdoba, Cosa Maloapan, Zongolica, San Andrés Tuxtla y los dos módulos de Jalapa y Veracruz. Informó para Radio Bemba Veracruz, José David Romero.